Y a esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Graya Cacela, que nos tiene importante información. Iniciamos esta transmisión desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, ubicado en la ciudad de Caracas, donde se realizará el acto de cierre del año escolar 2021-2022, juntos por la educación del futuro. Es el recibimiento y los aplausos para el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, quienes están acá presentes en compañía de la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelix Santaella, así como también el vicepresidente sectorial, Mervic Maldonado. Están acá justamente para presenciar este importante acto. Más temprano el jefe de Estado escribió en su cuenta en Twitter, a nuestros niños, niñas y jóvenes culminan el periodo escolar 2021-2022, de manera exitosa luego de la cuarentena a causa de la COVID-19. Hoy estaremos revisando con el sector educativo la estrategia para un regreso a clases victoriosos. Disfrutamos a esta hora de este recibimiento cultural en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño del Movimiento Nacional Juvenil e Infantil de Danza, Juana la Avanzadora, que pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Educación. También el jefe de Estado venezolano saluda a cada uno de los jóvenes estudiantes quienes están acá presentes de los distintos niveles educativos, que por supuesto culminan con éxito este periodo escolar. Recordemos que el año escolar arrancó de forma presencial en medio de la COVID-19 el 16 de septiembre de 2021 bajo la metodología de siete días de flexibilización y siete días de cuarentena. Y de manera paulatina se normalizó el regreso a clases en todas las instituciones educativas desde el 28 de marzo del año 2022, manteniendo las normas de bioseguridad. Vamos a presenciar parte de este espectáculo musical y cultural. ¡Suscríbete al canal! 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 Nacional Juvenil e Infantil de Danza, Juana la Avanzadora, que pertenece al Ministerio del Pueblo Popular para la Educación. Parte de estos aplausos que se escuchan en esta hora en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreña, como parte de este importante acto de cierre del año escolar 2021-2022, juntos por la educación del futuro. Recordemos que está presente el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Al cierre del año escolar 2021-2022, la matrícula escolar fuera de más de 8.700.000 estudiantes. El gobierno bolivariano ha garantizado una educación pública, gratuita y de calidad, con la dotación de útiles, uniformes y el programa de alimentación escolar PAE. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Recibe Alejandra Sedeño, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y graduando. ¡Aplausos! Antonio José de Sucre, lo hace entrega el presidente constitucional Nicolás Maduro a cada uno de los que están presentes acá en este lugar. Hay que destacar que de la matrícula del subsistema de educación básica, de 8.789.356 estudiantes en educación inicial, 1.902.700. Victoria Yacot, de Caracas. ¡Aplausos! Jonathan Pumarejo, de Educación Media Técnica, 292.146, de la Misión Rivas, 127.937, de Educación Especial, 61.757, de la Misión Robinson, 39.677, para un total de 8 millones. ¡Aplausos! Para un total de 8.789.000 estudiantes, y es que también 302.380 estudiantes registrados en el sistema nacional. Por el Estado Miranda, Albert Mohamed. Continúa esta entrega de títulos a los bachilleros por parte del presidente constitucional Nicolás Maduro, quien está en compañía de la ministra del Pueblo Popular por la Educación, Yelixé de Santaella, la ministra para la Educación Universitaria, Tibisay Lucena, y la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. ¡Arrizón Pichardo! Así como también las autoridades que están acá presentes, distintas zonas educativas de los distintos estados de nuestro país, presencia en este importante acto como parte del apoyo que ha brindado la Revolución Bolivariana. El presidente constitucional a cada uno de estos jóvenes que están acá presentes, y es el momento además para felicitarlos a quienes hacen acto de presencia en el Teatro Teresa Carroño. ¡A Inluz Capriles! Y que además han alcanzado los primeros lugares en sus promociones. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, además recientemente realizó la activación de las brigadas comunitarias militares para la educación, las bricomiles en todo el país, y certificó que mantendrá su supervisión. Por el Estado La Guaira, Rocnizay Carmenati. Han jugado un papel importante estas importantes brigadas comunitarias militares para la educación en cerca de 21 mil planteles de la nación. Esas quedaron activadas el pasado 25 de junio y vienen tomando fuerza en la conformación de cada uno de estos comités que forman parte de estas brigadas comunitarias militares para la educación, que irán con fuerza a recuperar, recuperar y a poner también bonitas las escuelas y los liceos del país. Todos activos ha sido la instrucción del jefe de Estado. Sin ahí Jiménez. Continúa esta entrega de títulos a los bachilleres de nuestro país por parte del presidente Nicolás Maduro, hay que destacar además lo que ha sido el énfasis que ha tenido el jefe de Estado venezolano para la remodelación, el reacondicionamiento de cada uno de los planteles educativos en todo el territorio nacional. Estamos hablando de cerca de 29 mil planteles educativos que se irán precisamente remodelando uno por uno a través de estas brigadas comunitarias militares. Manifestó también que el siguiente paso es preparar la agenda concreta de acción para embellecer todas las escuelas y liceos y poner a brillar el sistema educativo por la juventud, por los niños, por las niñas y por la patria. Han sido parte de esos anuncios importantes que ha hecho el jefe de Estado venezolano en días pasados y que además ha permitido avanzar en cada uno de la consolidación de estos planes y que a partir de este momento comienzan a diseñarse precisamente nuevos programas de formación, programas educativos y que han sido adaptados y ajustados. Y que han sido adaptados y ajustados en estos tiempos motivados a la pandemia de la COVID-19. Como podemos compartir con ustedes, inicialmente se estableció un esquema semipresencial en el contexto del 7 más 7, 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena y cada uno de estos jóvenes se tuvo que ir adaptando precisamente a esta dinámica. Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, Presidente. Reciba un saludo de parte de todos los estudiantes del país y especialmente de los bachilleres de la patria. Desde la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media construimos una declaratoria en marco del cierre del año escolar 2021-2022. Procedo a leerla. Los estudiantes venezolanos hemos demostrado tener la determinación de estar a la altura de la vanguardia de los retros históricos que nos pone la patria. La Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y la Organización Bolivariana Estudiantil nunca cesará la lucha por la educación pública gratuita y de calidad de los estudiantes venezolanos. Desde el movimiento estudiantil de educación media celebramos que desde el gobierno bolivariano se garantice la prosecución de los estudios de los estudiantes en el subsistema de educación básica, demostrando que el sueño del comandante Chávez se sigue cumpliendo bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro, porque Venezuela es uno de los únicos países en el mundo que garantiza la educación y formación integral de los estudiantes desde la etapa de maternal hasta los estudios avanzados de posgrado universitario. El periodo del año escolar 2021-2022 estuvo lleno de retos, el primero de ellos, volver a la completa presencialidad y con nuestro plan educativo Victoria Bicentenario con los 10 vértices dirigidos desde el Ministerio de Educación lo hemos logrado. ...teniendo en nuestro primer laxo el 100% de la inmunización de nuestros estudiantes, garantizando así la protección de cada uno de ellos en los espacios de clase. De igual manera, desde el movimiento estudiantil logramos hacer realidad las solicitudes que le hacíamos a usted hace un año, presidente. Una de ellas, la Ley Especial de Participación Estudiantil, donde su fase de consulta pública logramos llevarla a más de 600.000 estudiantes en todo el territorio nacional. Demostrando así el compromiso en defensa del derecho a la participación de los estudiantes venezolanos. De igual forma, logramos comenzar el proceso de certificación productiva a través del INSEE, donde nosotros, los bachilleres, además de recibir nuestro título, recibimos una certificación de formación para el mundo productivo que nos exige el país. Junto a ello, acompañamos el plan de orientación vocacional, donde llevamos a las universidades, a los liceos y escuelas técnicas para que nuestros estudiantes conocieran las potencialidades de estudios que existían en su territorio y así garantizar la prosecución de los estudios universitarios a través del Sistema Nacional de Ingresos. Algo único en el mundo, donde los estudiantes de la mano del Gobierno Nacional vayan institución por institución a buscar y acompañar a los estudiantes a registrarse para garantizar su derecho a los estudios universitarios. Además, presidente, es necesario reconocer y felicitar el nivel de conciencia que ha adquirido nuestro pueblo a través de todas las estrategias que hemos utilizado, presidente. Con la VENAP y con las Bricomiles, nosotros hemos priorizado la educación porque nuestro pueblo, las educadoras, los educadores, nuestro Movimiento Bolivariano de Familia, todos en conjunto hemos entendido que es necesaria la educación para seguir formando y forjando el futuro de la patria. En este sentido, los estudiantes venezolanos estamos a la vanguardia del reto que nos exige el país, que es avanzar hacia la educación del futuro, el desarrollo tecnológico, el avance en nuestras potencialidades económicas, industriales y sociales, el estudio de idiomas que nos permitan comunicarnos con nuestros pueblos hermanos del mundo y de esta manera llevar la verdad de Venezuela y su educación a cada rincón del planeta. Es por ello que los estudiantes venezolanos nos comprometemos a defender el derecho de la educación gratuita y de calidad y la llamada que nos hace la patria en este momento de cambio que transita nuestro país, donde vamos a los estudios de las carreras universitarias que se necesitan para la transformación productiva, vamos al estudio de las carreras priorizadas de la nación, donde los miles de bachilleres que egresamos este año 2022 no descansaremos hasta lograr la Venezuela potencia, porque esta generación de estudiantes patriotas creen en Venezuela y no se marchará ni la abandonará cuando más nos necesita. Somos los estudiantes que acompañaron al general José Félix Rivas en la victoria, somos los estudiantes que estuvieron al lado del comandante Chávez para garantizar la revolución bolivariana y somos los mismos estudiantes que lo acompañaremos a usted, presidente Nicolás Maduro, para garantizar que Venezuela sea una patria libre, independiente y soberana y no dudaremos en dar la vida para defenderla. Invictos en Carabobo, invencible hoy. Que viva la patria. Muchísimas gracias, presidente. Han sido las palabras de la joven Alejandra Sedeño, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Ha reiterado, cuente con nosotros, presidente Nicolás Maduro. También acotaba como... ...Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Bueno, muchachos, buenas tardes. Buenas tardes. A los niños y niñas, buenas tardes. Buenas tardes. A los jóvenes y las jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi saludo. Yo le estaba diciendo a la ministra Yelice Santaella que mejor hubiéramos hecho un matiné. Pero como hicimos este acto tan bonito, el que más bulla haga, le regala un matiné. No, no se escucha. A la una, a las dos, a las tres. Regalado el matiné para todos, me lo garantiza, ministra Yelice Santaella. Bueno, mi saludo a la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez. Al jefe de gobierno, Naúm Fernández. A los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. A la ministra Yelice Santaella. A la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud. Gabriela Jiménez, al vicepresidente del socialismo, Mervi Maldonado, joven ministro. A Tibisay Lucena, ministra de Educación Universitaria. Y a todos los compañeros de la misión Robinson, de la misión Rivas, mi saludo. Bueno, de verdad, estamos culminando el año 2021-2022, el año escolar, el año completo. Es el primer año de clases completo, desde que apareció esta bendita pandemia, pues. Levanten la mano los que se han vacunado. Levanten la mano los que no se han vacunado. ¿Ustedes no se han vacunado? ¿No quieren vacunarse? ¿Quién? Levanten la mano el que no se ha vacunado. Solo los que no se han vacunado. Mira, tienen que vacunarse. Muy poquitos, pero tienen que vacunarse. Miren que el coronavirus está repuntando. La vacuna. Miren, pónganse a revisar ustedes, muchachos. ¿Cuántas vacunas tienen ustedes que le han puesto desde niños? ¿20, 30? La vacuna para tal cosa, la vacuna para tal cosa, la vacuna para tal cosa. ¿Para qué la humanidad y la ciencia creó las vacunas? Para darle inmunidad al cuerpo. Entonces, si te ponen una vacuna, tu cuerpo y tu salud salen ganando. Las vacunas se hicieron para los niños y las niñas. Así que los primeros que tienen que vacunarse son los niños, las niñas, la juventud y nosotros los adultos. Así que el que no se haya vacunado, aproveche y vacúnese para que se proteja. Y podamos iniciar el próximo año escolar 2022, 2023, con 100% de vacunación en todas las escuelas, en todos los liceos y en todas las universidades. Bueno, este año ha sido un año bueno para la educación venezolana. Ahora vienen las vacaciones. Estén pendientes de los planes vacacionales que vamos a lanzar a partir de la próxima semana para ir a la playa, a las montañas, a los ríos, a los parques. Mervin Maldonado, quítate la máscara. ¿Cómo están los planes vacacionales para este año? Vamos a escuchar a Mervin. Un aplauso para este muchacho. Sí, buenas tardes, presidente. Bueno, lo primero es felicitar a todos estos muchachos que se están graduando. Felicitaciones para ustedes, juventud de la patria. Así es, presidente. Presidente, usted ha orientado y para toda la juventud venezolana a partir del lunes primero de agosto hasta el domingo 11 de septiembre en 4.000 puntos comunales. Primero de agosto. Primero de agosto. ¿Qué cae primero de agosto? Lunes, presidente. Lunes. ¿Hasta qué día? Domingo 11 de septiembre. Oído, pues. Mosca a todo el mundo. Pendiente por las redes. ¿Qué va a haber del primero de agosto al 11 de septiembre? Plan vacacional juvenil para todos los jóvenes venezolanos para que puedan disfrutar actividades deportivas. ¿Y para los niños y niñas no hay plan vacacional? Claro que sí, presidente. Entonces, ¿por qué no lo dice? Niños, niñas y jóvenes, presidente. Ajá. Hay que estar mosca de todo. Correcto. ¿Qué más? Vamos a tener actividades deportivas, recreativas, culturales, turísticas, ecológicas, con el Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras, con los promotores deportivos, culturales y también, presidente, como usted le ha dicho a los muchachos, van a tener sus espacios para la rumba, para el disfrute de la juventud venezolana en este plan vacacional, comunitario y juvenil 2022. Lo van a poder disfrutar en todo el país. Van a, además, presidente, ahí está involucrado el Ministerio de Educación con el plan Escuelas y Liceos Abiertos, para que alrededor del punto y círculo de esas comunidades pueda nuestra juventud disfrutar, presidente. Bueno, felicidades, pues. Yelipse, hazme un resumen en 30 segundos. Resumen, balance, logros, éxitos del año escolar 2021-2022. Presidente, hoy, en primer lugar, quiero darle gracias a Dios por permitirnos al pueblo de Venezuela estar cerrando hoy un año escolar con éxito. Pero como los éxitos no vienen solo, aquí están sus héroes y sus heroínas, los muchachos y muchachas de la patria. Pero, además, presidente, déjeme decirle que, sin duda, estos niños, niñas, jóvenes, maestros, maestras, profesores, profesoras, pero, además, presidente, déjeme reconocerle hoy públicamente a usted, querido presidente. Usted que nos ha enseñado a no dejarnos apabullar, sino vencer. Por mucho que han intentado vencer esta patria, no han podido ni podrán. Porque aquí están la juventud de esta patria, la generación de oro que seguirá a su lado, presidente, resistiendo y venciendo. Pero, sin duda, que hemos avanzado aquel 25 de octubre del año 2021, cuando producto de la pandemia, nuestra juventud estaba en sus casas y el Ministerio del Poder Popular, en esa creación hermosa de participación del pueblo, creó cada familia una escuela. Cada familia una escuela permitió, presidente, darle continuidad a todos estos jóvenes que hoy adquieren su título de bachiller. Ustedes son bachilleros de la esperanza, no son cualquier tipo de bachiller, porque han logrado vencer los grandes desafíos. El próximo año, presidente escolar, no será otra batalla. Esta batalla que dimos en el año escolar 2021-2022, una batalla y un gran desafío, que hoy estamos recogiendo su fruto. Pero el próximo año será la continuación de esta hermosa batalla, que gracias a usted, presidente, a su paciencia, a su paciencia, a su enseñanza, a su capacidad de enfrentarse y vencer todos aquellos que han pretendido destruir nuestra patria, pero que la única victoria que nosotros hoy mostramos al mundo, aquí están, su rostro, de los héroes y de las heroínas de esta patria. Son ustedes, niños, niñas, jóvenes, que hoy hacen presencia acá para decirle al mundo que hoy están obteniendo su título de bachiller. Gracias a nuestros maestros, a nuestros profesores, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros familiares, a las comunidades educativas, y por eso hoy decimos que juntos y juntas vamos a construir y seguiremos construyendo esta patria grande y hermosa que hoy estamos mostrando y que además vamos avanzando juntos y juntas por la educación del futuro. Bienvenidos, muchachos, muchachas, Dios los bendiga, gracias, presidente, por esta oportunidad que nos dio de estar al frente del ministerio, porque seguiremos construyendo a su lado patria con amor, con compromiso y con entusiasmo. Y de aquí decimos que vivan los bachilleros de la esperanza, que vivan los bachilleros de esta gran promoción, gran mariscal de Ayacucho. ¡Seamos Ayacucho! Con Ayacucho vamos. Bueno, me estaba recordando cuando hablaba Yelitze de nuestro querido profe, Aristóbulo Isturi, querido profe. Un aplauso duro para Aristóbulo. Presente, siempre presente y consecuente, Aristóbulo, querido Aristóbulo. Bueno, quiero saludar al integrante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Venezuela, Darío Moreno. A el integrante de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Manuel Claros. Bienvenidos, señores embajadores. Estaba hablando la ministra Yelitze Santaella de estos datos interesantes, ¿verdad? ¿Cuántos bachilleres se graduaron? ¿Cuántos cupos se han distribuido? ¿Verdad? Este año se graduaron en esta promoción Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, 324.172 bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela. 324.172. Hasta ahora se han asignado 302.933 estudiantes. Yo quisiera que nuestra ministra de Educación Universitaria le explicara a los muchachos y muchachas cuántos cupos se han asignado, cómo va ese proceso y qué noticias le tenemos a los bachilleres con cupos de la República Bolivariana de Venezuela. Por favor, ministra. Muchas gracias, presidente. Aquí vamos a dar una información bien importante. Muchas gracias por darme la oportunidad. Quiero decirle que, aparte de los 324.000 que se graduaron, conseguimos que se volvieron a reinscribir 30.000 jóvenes de nuevo en el sistema. Entonces, este año tenemos para asignar a 333.000. Probablemente ellos fueron rezagados, no se inscribieron, se fueron, regresaron, no les gustó la carrera, pero también... Bueno, porque a veces hay bachilleres, así como hay estudiantes que no se vacunan, hay bachilleres que no se inscriben. ¿Verdad? Correcto. Vale la comparación, ¿verdad? Bueno, a vacunarse. Me tienen preocupado los que no se han vacunado. No se pueden meter a negacionistas a esta altura del juego. Tienen que confiar en la salud y confiar en la vacuna. Valga el comentario. Continúe, ministra. Entonces, sí, tenemos ese contingente de jóvenes aumentado y lo llevamos a 333.476, presidente, para considerar a todo el mundo, incluso los rezagados del año pasado que se reinscribieron en el sistema este mismo año. Correcto. Solamente para dar algunos datos aquí muy interesantes, le puedo decir que en este esfuerzo que se hizo para ofrecer y priorizar los cupos de acuerdo a la agenda económica bolivariana, a las necesidades del país, podemos decir que se aumentó sustancialmente el 33, casi el 34% de los jóvenes se decidieron y escogieron una de las carreras, de las 174 carreras priorizadas, así que tenemos que... El 33% de los jóvenes escogieron carreras priorizadas. Sí, y de ese 33%, esto es un dato muy bonito, presidente, el 59.6% escogió carreras ingeniería, tecnología, salud y turismo. Excelente. 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 Porque eso significa... Necesitamos médicos, ingenieros, educadores. Muy bien, fíjate. Correcto, y ellos atendieron el llamado, hay que felicitar y darle de verdad un gran respaldo a estos jóvenes porque atendieron nuestro llamado para irse hacia las... escoger las carreras en las áreas priorizadas para el desarrollo y la grandeza de la nación. Es decir, muchas gracias, hay que darle las gracias a estos jóvenes que escogieron esta carrera. Yo quisiera... Muy importante. Muy importante. Yo quisiera hacer la propuesta a la ministra Yelix, que el año que viene para... incluyamos cuarto año bachillerato, ¿verdad? Empecemos desde antes para hacerles la inducción y para seguir avanzando. Desde cuarto año bachillerato. Desde cuarto año bachillerato. Me parece muy buena idea porque sería bien adelantado, ¿eh? Sí, para poderlos ayudar a ellos a ver cómo es uno... no voy a agobiar aquí con una serie de números, pero aquí sí es bien importante, presidente, dos datos bonitos y fundamentales. Por ejemplo, sacamos cuántos jóvenes, de estos jóvenes que se están graduando, de estos, aquí sí son de los 324 mil jóvenes que está graduando Yelix, ¿cuántos de ellos son aspirantes a estudiar en la universidad que tienen algún tipo de discapacidad? Y encontramos 8651. Nos parece importante porque eso es... Educación universitaria inclusiva. Inclusiva, eso es la revolución. ¿Y cuándo es la fecha? La fecha... ¿Cuándo es la fecha del anuncio de la asignación de los cupos? Atención muchachos, ¿cuándo es esa fecha? El 27 de julio, que es miércoles, pueden... Próximo miércoles 27 de julio, pues, la fecha clave, todo el mundo a despertarse temprano, los nervios, en la mañana, al mediodía, y luego viene la noticia. Y luego viene la noticia. La noticia bonita. Bueno, muchas gracias, compañera ministra, Tibisay Lucena. Vamos a dar un aplauso a Tibisay, tremendo trabajo, chicos. Y hay que ir orientando, profundizar la ciencia y la tecnología. Hace un mes yo estuve en una gira internacional por Euroasia. Y me di cuenta cómo la juventud de esos países en Argelia, Turquía, Irán, están avanzando en Qatar, Kutuay, Azerbaiyán. La juventud más joven, es la ciencia y la tecnología. Ahora con las redes sociales se tiene más acceso a información científica. Yo les pido a la juventud y les pido a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras. Le pido a Yelitze Santaella, le pido a Tibisay Lucena, ministras, que profundicemos en el desarrollo de una educación científica, en la ciencia y en la técnica, para que ustedes sean la generación de oro de la ciencia y la tecnología. Ministra, ¿cómo están los planes de ciencia y tecnología hacia el futuro? Vicepresidenta de Gobierno para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud. Por favor, profesora. Buenas tardes, presidente. Felicidades a usted, a todos los bachilleres de la patria, familiares, 324.172 nuevos bachilleres de la esperanza para Venezuela. Es el ejemplo de que pensamos en este contexto y en un tiempo que cambia, en una nueva época, en contextualizar la realidad, en las vocaciones que tenemos que fomentar desde la educación básica y media, que nos permitan, uno, preservar el talento generacional de niñas, niños, jóvenes y adultos para el aparato productivo nacional, para la producción científica, para la generación de conocimiento. Enhorabuena, el 33% de nuestros bachilleres han orientado sus deseos de estudiar carreras vinculadas a la agenda económica bolivariana para respaldar el aparato productivo nacional, para la transformación de la economía venezolana. Asimismo, el desarrollo de las ingenierías, presidente, y de las matemáticas, que es el lenguaje de la producción. Pensar entonces en universidades que fomenten las vocaciones científicas y tecnológicas y también acompañados de asistir a las necesidades que permitan establecer mejores condiciones para la salud pública nacional. Además de esto, presidente, garantizar los procesos que nos permitan generar transformaciones en los procesos industriales, en desarrollar el encadenamiento productivo, en las matemáticas, en la química, en los procesos, en el estudio de los océanos, en la comprensión de nuestros recursos naturales, aprender y comprender, hacer de la ciencia una herramienta para la felicidad, hacer de la ciencia una herramienta para la paz, hacer de la ciencia una herramienta para vencer. Estamos convencidos, presidente, que el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología abraza los procesos educativos del sistema bolivariano, que van, por supuesto, a un nuevo tiempo, que van, por supuesto, a un nuevo proceso de reconfiguración de los procesos educativos y de aprendizaje, que arrancan, presidente, con una nueva normalidad en el entendimiento que nos toca vivir una pandemia, construir entonces las formas y los procesos para la producción en un nuevo tiempo. Presidente, es un tiempo para el renacer, es un tiempo para la esperanza, tenemos aquí a las heroínas y a los héroes de la patria que arrancaron ahora un nuevo proceso de convivencia, un nuevo proceso de Venezuela para el aprender, para el producir, pero sobre todo para el vencer. Entonces, presidente, aquí está la reserva de talento generacional para la producción, para el bienestar, para la paz y para la felicidad del pueblo venezolano. La reserva de talento, de conocimiento y de creación e innovación a través de la ciencia y tecnología es el camino de la nueva época de transición al socialismo, a una sociedad avanzada, a una sociedad nueva, a una sociedad de luz. Tiempo de renacimiento, qué bonito, el renacer. Bueno, muchachos, hoy siendo viernes y el cuerpo lo sabe, el cuerpo como a las 7 de la noche empieza... ¡A las 8! ¡A las 9! ¡Taca, taca, taca! ¡Y listo! Se perdió todo, pues. ¡Es viernes! ¡ realised! ¡Ay, taca! ¡Ay, mamá! ¡Un chinazo! ¡No, con ustedes no puede tener ni una sola equivocación! ¡Miren que hay niños pequeños! respete respete miren de aquí se me van pa' su casa directo pa' su casa ¿cómo que no? matiné muy tarde bueno muchachos, muchachas me he sentido muy feliz y contento hoy de venir a compartir con ustedes de saludarlos, de darles un abrazo de darles un beso a todas y a todos así mira beso, 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 beso de darles mi bendición a todos y todas y hoy siendo 22 de julio del año 2022 22, 22, 22 siendo las 6 y 10 de la tarde declaro culminado exitosamente el año escolar 2021 2021, 2022 felicitaciones muchachos que Dios bendiga a la generación de oro hasta la victoria siempre gracias muchas gracias gracias muchachos han sido las palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro queda culminado de manera exitosa el año escolar 2021, 2022 durante este acto con los bachilleres de nuestro país en el que ha instado el presidente constitucional Nicolás Maduro avanzar en programas de formación que tengan que ver con la ciencia con la tecnología este año se graduaron trescientos veinticuatro mil ciento setenta y dos bachilleres de la promoción Gran Mariscal de Ayacucho y han sido asignados trescientos dos mil cupos a cada uno de estos estudiantes al tiempo que instaba también a los bachilleres que están presentes acá en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a vacunarse esto ante la pandemia de la COVID-19 la importancia en estos tiempos de reforzar precisamente ese programa de vacunación pueden disfrutar ustedes a esta hora de este importante acto cultural nuestra identidad nuestra cultura se hace presente en este emblemático lugar los espacios del Teatro Teresa Carreño en otro orden de ideas el vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial Mervyn Maldonado ha informado al país que a partir de este lunes primero de agosto hasta el próximo 11 de septiembre en 4 mil puntos comunales y comunitarios arranca precisamente el plan vacacional juvenil para que puedan disfrutar los niños niñas y jóvenes de nuestro país de actividades deportivas recreativas turísticas con el movimiento de recreadores en espacios también para el disfrute y en el plan comunitario juvenil en todo el país en un trabajo articulado con el ministerio del poder popular para la educación la ministra la ministra Jelic se santa ella en escuelas y liceos abiertos para que la juventud pueda disfrutar desde el primero de agosto hasta el próximo 11 de septiembre de este importante plan vacacional juvenil para cada uno de los niños y jóvenes de nuestro país donde además se estarán brindando información importante a partir de la próxima semana ha quedado aquí demostrado también lo que ha sido el interés de cada uno de estos dos bachilleres de estos jóvenes en los procesos de certificación productiva a través del INSEC cuáles son las necesidades contempladas en la agenda económica bolivariana y la vinculación de cada uno de estos jóvenes pueden disfrutar ustedes y disfrutan del movimiento nacional juvenil e infantil de danza Juana la avanzadora perteneciente al ministerio del poder popular para la educación afianzando nuestra identidad y la cultura que se hace presente en los espacios del teatro Teresa Carreño tienen ustedes allí el aplauso que le da el presidente constitucional Nicolás Maduro a cada uno de los jóvenes que está acá presente así como también la primera combatiente la doctora Silvia Flores de Maduro se escuchan las consignas de la OV así como también la Federación Venezolana de Educación Media las palabras de la joven Alejandra Cedeño que además ha ratificado el compromiso de cada uno de estos estudiantes con el jefe de Estado venezolano siguiendo el legado del comandante líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez en esta educación pública gratuita y de calidad con esta información despedimos esta transmisión agradecemos a nuestra compañera Graia Cacela por esta importante información y al lugar